Hoy realizaremos un hermoso peinado con ligas, coleta y chaquiras. Hola a todos, bienvenidos a Peinado Fáciles Olga. Iniciamos haciendo una división en el frente para sacar el fleco y sujetamos con una liga. Hacemos otra división que va de oreja a oreja de esta manera. Y el cabello de atrás lo sujetamos con una liga por un momento. En la parte superior hacemos una división en diagonal por un lado, luego al otro lado y sujetamos con una liga. El cabello de los laterales lo sujetamos con pinzas y el cabello de atrás lo sujetamos con una liga. Retiramos la liga de la parte superior y humedecemos. Luego sacamos una pequeña división a lado y lado y sujetamos con una pinza por un momento. Luego hacemos otra división, aplicamos gel y sujetamos con una liga. Seguimos sacando divisiones y sujetando con ligas hasta completar la parte superior. Luego tomamos la pequeña división que habíamos dejado separada y hacemos pequeñas divisiones para sujetar con una liga e intercalando con chaquiras. Así de esta manera. Pasamos a tomar el cabello de los laterales dividiéndolo en mechones y sujetándolo con ligas hasta detrás de la oreja. Realizamos el mismo paso al otro lado. Luego recogemos todo el cabello de atrás junto con los mechones para realizar una coleta y sujetamos con una liga y gancho para un mejor agarre. Luego tomamos un pequeño mechón de la coleta y lo envolvemos alrededor para tapar la liga. Y el cabello sobrante lo unimos al de la coleta con una liga. Peinamos, agregamos decoración y en la coleta colocamos un lindo accesorio. Por último, peinamos y acomodamos el fleco. Así hemos obtenido este hermoso peinado recogido para cualquier ocasión. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Muchas gracias, hasta pronto.